Si te preguntan cuál es la mayor causa de muertes en el mundo, sin ser un experto por supuesto, responderías que el cáncer, la diabetes, el tabaquismo o el SIDA. Sin embargo, ninguna de esas respuestas es la correcta. El horrendo crimen del asesinato de niños inocentes en el vientre de su madre, es decir, el aborto, es la mayor causa de muertes humanas en el planeta. Tan solo en el 2018 fueron aniquilados por este abominable medio, ni más ni menos que la espeluznante cifra de 41.000.000 de niños, según lo dio a conocer la asociación World Meters Info. Un día atrás, 8.2 millones murieron de cáncer, 5 millones por causas ligadas al tabaco y 1.7 millones murieron por SIDA. Los datos de esta asociación no son números inflados, sino que han sido recopilados por la misma Organización Mundial de la Salud, tan proclive a la promoción de esta escandalosa carnicería. Según estas estadísticas de 2018, por cada 100 embarazos, 23 acaban en aborto provocado. Y por si fuera poco, este crimen atroz causa más muertes que el cáncer, la malaria, el SIDA, el tabaco, el alcohol y los accidentes de tráfico juntos. No hay nada comparado al aborto que provoque la muerte de tantas personas a nivel mundial, convirtiendo a la etapa prenatal en la más peligrosa para los seres humanos, y no por las guerras, las epidemias, las enfermedades o las desgracias naturales, sino porque pueden ser asesinadas por sus propias madres. Porque los estados han convertido a dicho crimen en un falso derecho de las mujeres, promoviendo y financiando irresponsablemente el asesinato de millones de inocentes. Por ejemplo, España tiene más muertes que nacimientos desde hace ya cuatro años, pero dedica diez veces más dinero público a fomentar el aborto que apoyar a las mujeres embarazadas. Y esta misma ruta criminal y diabólica pretende seguir nuestro país, según el proyecto del Partido Morena, que no cesará en su perversa intención de legalizar el aborto en todo el país y ampliarlo en la Ciudad de México. Y con esto no solo me refiero al proyecto ya aquí denunciado de la diputada Villavicencio, sino que se trata de otro proyecto en la misma línea, pero aún más pérfido y perverso, impulsado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo y su lugarteniente, la diputada Wendy Briseño, que van además por la implantación de la deleznable agenda LGTB y la educación de los niños en la nociva y tóxica ideología de género. No solo los católicos, sino también las demás denominaciones cristianas, debemos estar alerta para oponernos férreamente a este intento demoledor para destruir los valores familiares y del Evangelio. No permitamos que una camarilla izquierdista y anticristiana imponga una agenda criminal y perversa, que busca destruir a la familia. La pasividad sería una omisión de la cual daremos cuenta delante de Dios. Gracias. Gracias.